Recordemos que la pena queda en suspenso y el ejercicio profesional es una cuestión que está regulada por la ley del foro de abogados. El control de la matrícula lo ejerce el foro de abogados. Seguramente actuará el tribunal de disciplina y el foro de abogados procederá de oficio. Pero en este caso debe haber otro proceso, un proceso disciplinario, no obstante la condena a los efectos de poder, determinar si se materializan los efectos previstos en la ley, inhabilitarlo. Y por último consultarle en cuanto a este encubrimiento que se ha dado a la luz, una pena que ya ha tenido su resolución y otra que está en curso. ¿Qué puede llegar a pasar si es que estás justamente al alcance de la UFID de Ditos Especiales en cuanto a la condena anterior, que fue un sobreseguimiento en realidad, y a la que está en curso en este caso de presunto uso sexual? No, no, este hecho es respectivamente sobre la acción del doctor Gil. Sobre el otro hecho, sobre el que se accionó, entiendo que deberían ver el tema del recurso de revisión, si cabe, entiendo que no sería posible, no es posible, atento que se trata de un sobreseguimiento. No puede ser juzgado por el mismo delito. Claro, distinto sería el caso en que fuera una condena. Ahí sí se podría revisar, entiendo que ese sería el procedimiento. Bien, y en cuanto a la causa que está en curso ahora, que es la que saca a la luz esta situación, va a tener que cambiar de abogado simplemente el acusado y continúa, digamos, el proceso, sería así. Es que hay, recuerde, hay dos causas. Una terminó con el sobreseguimiento y la otra causa ya terminó con una condena. O sea, porque recuerde que en el hecho en base al cual se inicia la investigación, la menor de edad y junto a su madre no accedieron a cambiar la declaración. No accedieron y aportaron la grabación que da origen a esta investigación. No, muchas gracias. Todo mejor. Bueno, aquí la palabra del doctor Francisco Michetero Hernando. Detalle esta condena en suspenso de un año para el doctor Julián Gil, que, bueno, justamente en un juicio abreviado, acordó esta pena de 12 meses y ahora, bueno, cabe esperar justamente si el foro de abogados toma alguna decisión en cuanto a su matrícula, mientras dure esta condena en suspenso que ha recibido en la siesta de este viernes. ¡Gracias!